La continuidad de nuestro noticiero, les dijimos que mientras hablábamos de Bausa, Messi, si vuelve Messi o no a la selección, por lo menos nos estábamos tomando un recreo y lo compartimos por supuesto con ustedes, porque después vienen los temas más pesados, más duros, hablar de la pobreza por ejemplo, y sobre esto hemos invitado como tantas veces a Julia Estrada del CEPA para que nos hable sobre este tema. Muy buenas tardes Julia. Buenas tardes Víctor Hugo, tenemos nuevamente los datos de pobreza que en este caso son para el mes de junio, distintas consultoras ya están estimando pobreza, todas dicen que aumenta, en este caso hemos hecho una actualización para el mes de junio, quisiera poder ver la primera placa que tiene que ver con los porcentajes, nosotros recordemos que para poner un punto de partida, noviembre del año 2015 teníamos 18-19% en total a nivel nacional, la estimación que realizamos desde el CEPA con una estimación de precios que realiza el INDEP, una muy interesante estimación de precios a nivel nacional, da que el Gran Buenos Aires ya tiene un 36,3% de su población en condición de pobreza, y en la región pampeana el 28,5%, región pampeana comprende a el resto de la provincia de Buenos Aires que no son los 24 partidos que conforman el conurbano, a la provincia de Santa Fe, a la provincia de La Pampa, a la provincia de Entre Ríos, a Córdoba, el promedio que contiene a Gran Buenos Aires en la región pampeana, esto es muy técnico, pero es interesante saberlo, es el 74,5% que mide la encuesta permanente de hogares, que es la EPH, es una encuesta que el macrismo discontinuó, lo cual impide calcular con certeza, con certeza los niveles de pobreza, esta es una aproximación, por eso decidimos calcular solamente en los lugares en donde hay estimaciones de precios. Nos quedamos con esos números en la mente, aunque hemos cambiado de placa, la pregunta es, ¿el punto de partida en noviembre era para el CEPA qué pobreza, qué porcentaje? 19,8 para Gran Buenos Aires, que es la más alta, en general a nivel nacional baja, porque en Gran Buenos Aires tenemos el núcleo en donde la pobreza aumenta. Sigamos, Julio. Es coincidente con el dato de cifra, lo tomamos también de ahí. En Gran Buenos Aires, entre noviembre y junio, de nuevo hablo de los 24 partidos del conurbano, más la capital federal, 2.277.000 nuevas personas bajo la línea de pobreza, es decir, son nuevos que se incorporan, cuyos ingresos no alcanzan, porque nuestra línea de pobreza se establece, a los 11.000 pesos por hogar. Muy similar a los datos que mencionábamos de la consultora Fiel, una consultora que estuvo siempre muy alejada del kirchnerismo. Y ahora la región pampeana, de nuevo, estas provincias que mencionaba, quizás más favorecidas también por el actual modelo, 303.800 nuevos pobres entre enero y junio. Esto tiene que ver con la estimación de precios, con los niveles de precios con los que contamos. En el total estamos hablando entonces de 2.500.000. En el total 2.500.000 solamente para Gran Buenos Aires. Una estimación que tiene sus reparos de nuevo, porque la EPH no está siendo publicada, uno quiere ser muy riguroso con estos datos, una estimación posible podría ser cerca de 5.000.000 de nuevos pobres a nivel nacional, si este porcentaje que mencionaba antes se proyecta a nivel nacional. Digo, es una estimación porque lo que necesitamos es tener la canasta del EPH, tener la canasta de precios y hacer una proyección correspondiente a lo nacional. Pero con ese porcentaje son 5.000.000 de nuevos pobres entre el mes de noviembre de 2015 y junio de 2016. Y ahora esto que vemos, Víctor Hugo, es la progresión. Entre enero de 2016 y junio de 2016, estas barras, la de color celeste más amplia, es la pobreza, 27%, 28%, 30% en marzo, 32% en abril, directamente o muy directamente correlacionado con el aumento de precios, 32% en mayo, 33,9% en junio, esto es a nivel nacional. Ahí hay algo positivo, Julia, los tres últimos escalones están prácticamente iguales, no exactamente, pero da la sensación de que entró en una meseta, sería la palabra. Es muy preciso el análisis porque lo que venimos viendo, este es un agregado, pero lo que venimos viendo es que las paritarias están empezando a tener un impacto. Y eso es muy interesante por dos motivos. Primero porque la pérdida de poder adquisitivo se morigera, como vos bien mencionás, se suaviza la pérdida de poder adquisitivo. Pero hay una segunda razón, hay una segunda motivación, en este caso, para aumentar precios, porque que las paritarias sirvan como nuevo colchón de poder adquisitivo, habilitaría a que la inflación no se acabe en este segundo semestre, como viene diciendo también el macrismo, sino que continúe al menos un par de meses más para recién empezar a descender hacia fin de año, principios del año que viene. ¿Por qué? Porque el colchón que dieron las paritarias, que no fueron malas, esto hay que decirlo, en general se negoció por debajo de la inflación, pero el macrismo esperaba que se negocie 25%, como se negoció en algunos casos cerca del 30%, hay un colchón para seguir aumentando precios. Y quiero mencionarte un dato más, Víctor Hugo, esto que vemos acá abajo, 3,2, 3,6, 4%, son distintos valores, rondan el 4%, es la población que se ubica un 10% por encima de la línea de pobreza. Nosotros lo llamamos índice de vulnerabilidad. ¿Qué significa? Como la línea de pobreza es arbitraria, de repente fijamos y decimos hasta acá uno es pobre, un hogar es pobre, de acá para arriba ya no lo es, nos parece importante fijar qué pasa en esa brecha de este 10% por encima de la línea de pobreza, que con mucho aumento de precios o con una paritaria que no se actualiza, de repente pasa a estar por debajo. Bueno, hay un porcentaje muy importante de población 4% que nos da que está muy por encima apenas de la línea de pobreza y que si no se recompone en ingresos puede caer por debajo. De todas maneras, Julia, alguna vez habrá que revisar, como el premio Nobel actual de Economía lo ha pedido, esto de determinar la pobreza no debería ser tan solo por una escala en la que hablemos de cuánto cuesta la canasta, por ejemplo, y cuánto se gana, que me parece que es la relación que más se da, porque si no se pegan saltos demasiado abruptos en materia de pobreza que tienen que ver con que en marzo alguien cae en la pobreza, pero en junio retorna de la pobreza. ¿Es así lo que digo? ¿Está bien? Sí, está bien, Víctor Hugo, porque lo que se fija es una línea que se llama normativa, medición normativa o medición, como ha dicho González Fraga, pero para desestimar la cantidad de pobres, es teórica, porque lo que se fija es un límite y se dice desde acá para arriba, desde acá para abajo. Claro que la medición por ingresos lo que tiene es que te permite comparar con otros países. El conjunto de América Latina mide pobreza por ingresos, por eso también es importante que Argentina tenga su medición y la muestre. Sería bueno que Todesca pueda publicar tanto la EPH como la medición de pobreza. En segundo lugar, Víctor Hugo, es muy cierto que NBI, necesidades básicas insatisfechas, se mide cada 10 años en el Censo Nacional y la verdad es que te mide estructuralmente si las condiciones cambian o no para esta población que necesita mayor contención. Muchas gracias, Julia. Eso es lo que técnicamente podemos decir de la pobreza, pero nos podemos acercar, adentrarnos en los datos y estar con más precisión cerca de ese dolor de haber caído en las zonas de la pobreza. Adrián Salonia ha preparado este informe que tiene que ver con los comedores, que tiene que ver con la gente que ya no sabe cómo resistir. Acá estamos con esa situación, hay mucha gente que se quedó sin trabajo, peleándola todos los días por el tema de la comida. Estábamos, antes en este comedor asistían los chicos solamente a comer, ahora todas las noches vienen con su olla para tener para el otro día. El año pasado pedíamos trabajo y hoy estamos pidiendo alimentos. Porque hay mucha gente que se quedó sin trabajo y ahora lo único que tiene es que los padres salgan a cartonear. Así como se dice en la tele, sí hay más cartoneros ahora porque es verdad, porque ahora la gente sale con su bicicleta y un carrito a juntar, porque no tienen para comer. Hay mucha gente que hacía changas de albañilería, no en empresas nada, sino chancas y ahora porque no tienen, la misma gente que los contrataba ellos no tienen plata, no hay plata, no tienen trabajo y se queda esa gente sin trabajar. Y esa misma gente, ahora esos padres vienen hoy a buscar una olla de comida para darle de comer a sus hijos. Siento, no sé, qué te puedo decir lo que siento. Un dolor, un dolor por todo lo que está pasando.